¿Es en serio? Sí, váyanse a la mierda. ¡Lárquense! Perra. Ven aquí. Siéntate. ¿Quieren pastelillos de marihuana? ¿Los preparé yo? No. Ah, estoy bien. Qué diversión. ¿Ya nos vamos? Deberíamos jugar algo. ¿Como qué? ¿Scrabble? Tengo una buena idea. ¿Verdad? ¿Verdad o reto? No, eso es esto. ¿Qué tendría de malo? Es una larga historia. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Hardin? ¿Te asusta un poco de verdad o reto? Púdrete, Molly. Si quieres, yo inicio. Oye, Tess. ¿Verdad o reto? Verdad. Ah, ¿eres virgen? Molly, no. Ya, ya sé la respuesta a eso. Porque Hardin te cogió. Sí, así es. ¿Mi turno? Molly, ¿verdad o reto? ¿Verdad? ¿Es verdad que eres una puta? ¡Uy, carajo! ¿Cómo acabas de decirme? No te dije nada, solo te hice una pregunta. ¿Eres una puta? Sí, lo eres. Sí, tienes que ser muy honesta porque se llama verdad por algo. No. ¿O sea que no se agradan? Oye, Tess, es mi turno. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Es cierto que eres una imbécil por regresar con Hardin después de que solo te cogió por una simple apuesta? Ya hay que irnos. No, no es cierto. Pero lo es. Crees cualquier cosa que sale de su boca. Te aborrezco, Molly. Y no te culpo porque, ay, lo que esa boca puede hacer. Y esa lengua también. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Déjame! ¡Te odio! ¡Alejame de mí! ¡Te odio! ¿Te gusta eso, perra? ¿Qué? ¿Quieres más? ¡Te mandaré! ¡No, Tessa! ¡Chicas! ¡Qué demonios! ¡Tessa, cálmate! ¡No! ¡Cálmate! ¡Eres una puta! ¡Sáquen a esa perra de este lugar! ¡Feliz Año Nuevo, puta! ¡Vete al carajo, Tessa! ¡No es a mí! ¡Y tú, apártate de mi camino!